Esta es la vista del Apu Ausangate desde este lugar donde voy a desarrollar este tema. Ha sido photoshopeado. A partir de la vista del Apu Ausangate, una vista panorámica de este punto a la altura de solo unos 5 kilómetros de Cusco. Y encima de Shaksa Waman y Kenko. Aquí estoy de nuevo con ustedes para hablarles de las incompletudes. Bueno, cuando venimos a este mundo tenemos que adaptarnos a las circunstancias del momento y del espacio. Entonces comenzamos a aprender de la cultura y de todo lo que significa tener un cuerpo físico y vivir en el planeta Tierra. Aprendemos a caminar, aprendemos a hacer muchas cosas que nos transmite la cultura. Todo esto se almacena en el subconsciente. Aprendemos más o menos por hipnosis de las personas a nuestro alrededor. Cómo actuar, cómo reaccionar, cómo ver el mundo y cómo entender y reaccionar. Ese es un proceso de adaptación. Pero como estamos en un ambiente social. Social son cualquier otra persona que no seas tú. Puede ser un padre, puede ser la familia, puede ser la comunidad. La sociedad supone que debe enseñarte a adaptarte a las circunstancias culturales. Y la forma de ver el mundo y la forma de ver el mundo de tales personas o tal sociedad. Civilizarte, educarte, domesticarte, aculturizarte. Ahí viene el problema, que las personas no están capacitadas y transmiten sus parciales puntos de vista o lo que han adquirido ellos mismos. La cuestión es que el niño hasta los 6, 7, 8 años está preparado para asimilar todo a su alrededor. Aprender todo por un simple acto de osmosis o de hipnotismo o solamente imitación. Entonces no hay un proceso de juicio, porque el niño a esa edad no tiene una capacidad de razonamiento. La razón no ha comenzado a funcionar. Es por eso que el niño puede aprender tres idiomas a la vez. Pero después pierde esa capacidad, porque son etapas de la vida, ¿no? La etapa esta de la infancia es para adaptarse al mundo. Aprenderse al nuevo cuerpo, al tiempo y al espacio y a la cultura del lugar donde ha nacido o es criado. Entonces, el niño en esa edad comienza a crear una serie de condicionamientos, programas, pautas, que él toma sin saber cómo ni por qué. Por ejemplo, si el niño es segregado por motivos a que no cumple las expectativas o solo porque las personas encargadas de su educación consideran que la forma correcta de entrenar o domesticar a un niño pequeño es creando eventos desagradables cuando éste no se comporta de acuerdo con las expectativas y como una forma de entrenarlo, ¿no? Entonces, si el niño es segregado, es una experiencia dolorosa, es un sufrimiento. El niño no entiende por qué es cortado, se corta la conexión con las personas a su alrededor. Para nosotros los seres humanos y, bueno, todos los animales y todos los seres siempre tienen que tener una conexión con los seres de su alrededor, de la misma o diferente especie. Puede ser una mascota, puede ser otro animal que vive en las mismas mediaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cortar la conexión con un niño, reprenderlo, reprimirlo, aislarlo, es muy doloroso para él. Aunque los adultos estemos acostumbrados a tratos discriminatorios, abusivos y dolorosos, no quiere decir que es natural. Y el niño es pura naturaleza, que se está adaptando a un comportamiento social. Pero es de ahí la clave, comportamiento. ¿Somos seres humanos o somos hacedores humanos? Ser, ¿qué es el ser? El ser es el alma, es lo que traemos, lo que somos, que va transmigrando de cuerpo en cuerpo, de vida en vida, evolucionando, aprendiendo, desarrollándose. Pero, en la sociedad hay veces, a menos en esta sociedad occidental, no se reconoce el ser, lo que somos por naturaleza, lo que somos íntimamente, el alma, trabaja, sino lo que hacemos. Y eso, es previamente una muerte en vida. El niño reacciona, con miedo. Porque al sentirse aislado, castigado, encerrado en su cuarto, qué sé yo, puesto en una esquina solo, bueno, va a decir, caramba, ¿qué pasa? Tengo miedo. No razona, no va a decir, ah, bueno, esto es porque la idea del que me castigó tal y cual cosa. Va a decir, ¿qué pasa? Va a sentir miedo, no va a pensar que tiene miedo, pero lo va a sentir. ¿Qué más va a sentir? Rabia, enojo, porque frustración, porque no puede ser el mismo. Él tiene que comportarse a discreción de los demás. Y los demás no van a tratar de intimar con él, de ser a ser, de interior a interior, sino que se fijan superficialmente en el comportamiento, si les parece adecuado o no, de acuerdo a sus intereses, que el niño no le moleste, o que tenga un comportamiento que beneficie a la reputación del adulto, que digan, ay, qué bueno, lo feliciten, qué buen niño, qué sé yo, o que el niño tenga éxito en la vida y el padre o el tutor coseche laureles por la educación, por el entrenamiento. Pero el pobre tipo está muerto. A veces ni siquiera el alma se quiere quedar ya en la tierra, él va a actuar como un robot. y no es para eso lo que vino, él vino para madurar, para hacer... Internamente tenemos lo que Till Swan llama un aparato que nos guía, que son las emociones. Entonces, te estás comportando de acuerdo a los parámetros aprendidos, programados, que tú, pues, como quieres ser aprobado, por naturaleza nadie queremos ser malos, ni hay malos, ni hay buenos. Pero, el sufrimiento está hecho para educarnos, para guiarme. Mal usado, va a tener consecuencias desastrosas. Pero, de todas maneras, la vida nos va a enseñar, y nos va a enseñar a través del sufrimiento. El sufrimiento es un mecanismo natural. Para que escojamos esto o lo otro. Y siempre queremos ser aprobados, siempre queremos ser incluidos. La inclusión, ser parte de algo. Pero una cosa es ser parte de algo emocionalmente, y otra cosa es hacerlo intelectualmente. Porque emocionalmente buscamos lo que nos agrada. Intelectualmente podemos buscar lo que agrada a otros, aunque nos desagrade a nosotros. Y esa es la cuestión que, nuestra alma vino con un mecanismo de orientación que son las emociones. Sin embargo, en la educación, hay veces nos extirpan la parte emocional. Comenzamos a ver que nuestras emociones son un obstáculo. Y reprimimos y cerramos la parte emocional. Bloqueamos el chakra de las emociones, que es el cuarto chakra, ¿no? Comenzando de abajo. Y vamos a actuar como un programa, como un robot. y podemos buscar un puesto de trabajo, unas calificaciones en la escuela, qué sé yo, algo que nos haga sentir que existimos, que valemos, que superamos a los demás. Llega el gran problema de la sociedad moderna, la competencia, en contra de la colaboración, que es lo natural. En la naturaleza todo colabora. En las comunidades ancestrales lo mismo. Pero ese es tema aparte, continuando con las incompleturas. ¿Por qué incompleturas? Porque queda algo incompleto. En realidad, las deducciones que toma el niño en ciertas circunstancias son incompletas. ¿Por qué? Porque falta de razonamiento. Porque si tú sigues un proceso encadenado de razonamiento y llegas a una conclusión conclusiva, ¿no? Entonces, no te... no vas a crear estos programas, ¿no? como que la vida es, este... muy desagradable, que nadie te quiere como eres, que tienes que desempeñar, competir, superar, etcétera, para que te valoricen, para sobrevivir, vivir con miedo, vivir con rabia, frustración, sin emociones, sin sentir, ¿no? El propósito de tu vida, porque todos venimos con un propósito, escogemos todas las circunstancias en que vamos a nacer para... buscar... por contraste, lograr evolucionar en aquello que hemos decidido evolucionar. ¿Por qué por contraste? Porque aquí en la Tierra, todo es por contraste. La manera de saber que te gusta esto, es... experimentando lo que no te gusta. Entonces vas a querer hacer lo contrario, o sea, contraste. Muchos consideramos que nuestras circunstancias de nacimiento, fueron muy... desfavorables. Pues nosotros hemos escogido esas circunstancias. ¿Por qué? Para buscarlo con contraste. Puede ser que tengas un trato muy injusto en tu infancia, porque así lo escogiste nacer en una circunstancia en que ibas a ser tratado así, o las personas encargadas de criarte. Entonces, después del resto de tu vida, va a buscar que se realice la justicia en la Tierra. ¿No? Entonces, esas son circunstancias muy complejas, ¿no? Del... del orden y de las leyes universales. Pero es una de las leyes que estamos acá sometidos en la Tierra, que no existen en otras dimensiones. Como es el tiempo, el espacio, etcétera, etcétera. Es la tercera dimensión. Acá no hay la misma libertad que en dimensiones más elevadas que la cuarta, quinta, sexta, séptima. Pero... Sin embargo, acá se puede aprender mejor que en cualquier otra dimensión. Y evolucionar. Pero, dejemos ese tema que es una cosa aparte. Y sigamos con el tema de la complejidad. Entonces, ahora tú eres un adulto. Ya. Y tienes una serie de emociones disfuncionales que te traen una serie de problemas con otra gente, con tu vida. No estás satisfecho. Y entonces... ¿Cómo sanar ese niño interno? Porque a los seis, siete, ocho años ya nosotros dejamos de aprender. Ya. Todo es repetitivo. Es lo mismo. En circunstancia diferente, pero lo que vamos a sentir, lo que va a pensar, ya está programado. Ya son las pautas. Entonces... No quiero seguir esta vida porque no amonta nada. sino a la mera supervivencia. Pero para mí, no significa felicidad, no significa realización, evolución, hacer lo que yo realmente deseo y tengo los dones o las facultades para hacer. En fin. ¿Qué hago para sanar ese niño interno? Es volver al pasado. Volver al pasado. ¿Qué? Viajar en el tiempo. Tenemos la capacidad de viajar en el tiempo. Podemos viajar al futuro del pasado. Pero ahora que estamos atados sin un pasado que nos tiene esclavizados, que nos tiene bloqueados, no tenemos la libertad ni para vivir el presente ni menos para proyectar un futuro deseable. Solo seguimos esclavizados a realizar los mismos programas de competencia, superación, comparación, superioridad o inferioridad o qué se yo. A todos ese sufrimiento inútil. Entonces, lo que tenemos que hacer es viajar al pasado. Volver al momento, a los momentos, ¿no? en que el niño decidió de que esta vida no valía la pena. Que esta vida no era una vida sino que era una esclavitud. Uno cumplir con las expectativas de los demás. Al fin, para no tener problemas, para sobrevivir. Cuando creaste, renunciaste a tu propio ser y decidiste simplemente conformarte a conformar a los otros, en ese momento te convertiste a un mediocre. No vas a desarrollar tus talentos, no vas a hacer lo que quieres. No vas a buscar ni encontrar la felicidad. A lo sumo, podrás tener un comportamiento, ¿no? que no choque con los demás. Muy educado, muy educadito, muy educadita. ¿No? No tienes problemas con nadie porque no te confrontas. o tal vez tienes un problema con todo el mundo porque en realidad eres desafiante, desafías a todo el mundo. A ver, obligame a hacer lo que yo no quiero ser. Eso no es problema de los demás, es problema tuyo. Tú tienes que solucionarlo internamente. Estás tratando de demostrar que haces lo que te da la gana. No estás haciendo lo que te da la gana. Está siendo reactivo. En vez de decirle sí al mundo y las circunstancias, le dices no. Pero siempre está basado en el mundo y sus circunstancias. No en ti y en lo que tú quieres. No. No.